Y en teoría estamos en directo en Evolve Hola Esperamos a que nos confirmen Si, si, a ver estoy actualizando Es que como Twitch lleva un poquito de retraso siempre Nuestro gran amigo Twitch Es...creo que si, esperate, está cargando RB mode activated Ah, vale Es que el Goliath mola bastante Si, ya está Ya estamos, pues hola Vamos a jugar Evolve Que está gratis Y somos así ratas Pero no está gratis dos días, eh Está gratis para siempre No, si, si, ya lo han hecho ya free to play Ya era hora, tío Iban hablando de esto un montón de tiempo Vale, me he unido, eh A tu partida No me sales Eh, me sale uniéndose Uniéndose a alto Ah, vale, vale, vale Yo quiero ser...eh, bien Todos somos nivel 3 A ver, yo quiero ser asalto Trampero... Eh, no me deja elegir Nada No No Tendría que elegir Elegir preferencia Ah, vale Seleccionar papel Yo quiero ser...el...apoyo Yo me pongo el monstruo el último No me deseas ser ahora el monstruo A nadie le gusta ser el monstruo Pero es el que gana, te lo juro Es que está... Yo pensaba que no, pero está más rápido ¿Le doy ya? Si, dale, dale, dale Caza Podemos, o sea, el monstruo Si sabe llevar al monstruo Yo he visto monstruos muy bien hechos, eh El...el más difícil de llevar que es el espectro Buah, sí, 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 el espectro es muerte La pregunta es, ahora que está gratis habrá más jugadores Habrá más jugadores Debería haber más jugadores Eh, ahora mismo estaba mirando lo del pico de jugadores y ha subido mucho de repente O sea, de... Hombre, ya Del rollo de ayer, de 147 subido a 12.500 Tan exagerado Sí, 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 o sea, es una página que te hace una gráfica y... Y lleva una línea rebasando por abajo Desde un puñete y de repente hace... ¡Fum! Y sube a tope ¿Caza o personalizado? He puesto caza Ah, vale Eh... ¡Ey, ey, 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 ey! Que me ha sacado Sí, te ha salido, ¿verdad? Sí, no sé por qué Vale, a ver Espera, invítame Sí, sí, sí Me ha echado ¿Por qué? Invitar jugador No sé No me quiero Eres feo Oh... Qué penita Salto médico Vale ¿En serio en los desafíos te dan sólo 50 monedas? Supongo que serán otras monedas distintas Vale, ni... Porque estábamos hablando de que una partida te da 600... 300 monedas No sé Tengo mil... O sea... Pero para que te hagas una idea es... ¿Te ha vuelto a salir? Ah, no Una partida, 300 monedas Ganar 3 partidas con una clase específica, 50 Guau Es que son inútiles ¡Ey! ¿Qué soy yo? Eh... Apoyo No, aún no Aún nada Bueno, tenemos a uno que tiene ahí una imagen bastante chula de Goliath Ese prefiere monstruo, así que ya tenemos Goliath Bueno, ya tenemos un monstruo Prefiere médico, prefiere asalto Hay tres asaltos Vale, yo me quedo como apoyo Él se quede como monstruo ¿Ves? Ese va a ser un monstruo que sabe jugar Ya ves Hostia, me dejan jugar con uno que está gratis de puta madre ¡Hank! Ve, yo es que solo puedo llevar a uno de momento Ah, no, es que este está gratis, así que... Lo de las mejoras... Son caras, eh Sí, 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 esa es la cosa, que son caras Es que son... a lo mejor luego ganas más dinero, pero... Venga, a ver qué monstruo Somos los predeterminados Ah, no, Markov no es el predeterminado Antes los predeterminados eran la chica del perro, la chica del monstruo que te acompaña Y la curadora era otra Y... el mío y el asalto Pero... y el monstruo al Goliath Luego, conforme subías niveles, seguías otros personajes Pero creo que ahora a Markov te lo regalan No lo sé Sí, creo que... no, no lo sé Yo lo tengo, yo tengo dos, eh... Es que no sé, ese es el trampero Creo, ese es ese, no sé si es el lanzariamas o el otro Pero... ¡Oh, shit! Oléad meteoros Es un infierno de monstruo Te lo juro, está muy roto Vale, que tiene de mejora, que hace más daño Y que... un bichazo Que se convierte en una bola de fuego que rueda ¿Quién ha puesto eso? ¿Qué, qué, qué? Que se convierte en una bola de fuego que rueda Ah, es... pero eso no era el Berserker? No, el Berser... no, el... 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 Begemot, no Ese ya no está ¿El Bégimo? Ese estaba, ¿verdad? Hay uno, pero sí, sí que está ¿Sí? Sí, me he pegado contra él ¿Uno que es así muy grande, una bola como de pinchos? ¿Begemot o Bégimo o algo así? Pues a mí antes me ha parecido que era el crack en meteoro A lo mejor el crack en el... en este meteoro Pero se ha transformado en una bola de fuego y me ha atravesado No, el que se hace una bola es el Bégimo, estoy seguro El... Kraken... no, el Kraken no No, el Kraken tira agua y... es... es Katul Sí, es... es Katul, eso seguro Bueno, es una edición un tanto de... extraña, pero... Bueno, a ver cómo... Bueno, eh Bueno, Hank Necesitamos toda la ayuda disponible, ya lo sabes Sí, lo sé Fue mucha de la queja de este juego Que... Que hablan un montón, como si son personajes súper profundos No sé por qué todo el mundo se escucha Ese botín es de leje No tiene historia Sí, 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 que hablan... pero luego no tienen nada O sea, no te cuentan nada Claro ¿Sabes por qué el botín es tan alto? Y la empresa y el planeta y todo eso No me había parado a recordar Es porque todos esos tíos se esconden aquí fuera Donde todo el mundo odia a leje ¿Quién es este punto? Recordad que somos su pizza Además, ¿qué haría con 10 millones? Recordad que ese juego haces ese que estaba encontrado Y estrellarla No quiero ese problema A ver, ¿este qué hace? Tengo una escopeta Nunca has jugado a ese ¡Eh! Pájaros, a por él Vale Luego el 2 ¿Esto qué es? Veo ese bicho grande ¿Esto qué es, tío? La granada esta sí Me encanta el... Fragmentizan a los monstruos Me encanta el... Sí, la granada es muy buena, eh Pistola de gato Vale, esta es la de respirador Eh, solo en pareja con gente de España Ah, pues eso está muy guay Eso está bien Eso está bastante chulo, la verdad Me gusta Vale, ¿y la cuarta qué es? No sé qué... ¡Ah, es otra! Eh, huellas de monstruos ¡Está muerto! Voy a drogar a los monstruos Hay que sentirla rápido, si no se borra La pistola esa no es nada buena, eh En teoría marca al monstruo Pero muy en teoría, eh Y si le disparas a un... Un bicho y lo drogas Y el monstruo dice ¡Oh, comida! y se lo come también Tío, que si no lo encontramos Pero dime tú Dime tú una sola situación en que eso vaya a ocurrir Ya ves El Overwatch Eh, vamos a atajar por aquí En el Overwatch hay una... Hay un logro O sea, hay... Hay cosas que si ataces con un personaje Te dan... Un graffiti de el pixelado O el kawaii No me acuerdo Hay uno que es... Con un personaje de apoyo Eh... Mientras estés en la pared Porque puede ir por la pared Mientras estés en la pared Ese es el negro, ¿verdad? El negro, sí, Lucio Mientras estés en la pared Haz tres eliminaciones sin morir Ni una sola vez en la partida ¿En serio? Imposible de hacerlo No lo he intentado siquiera Pero es imposible ¿Esto qué es? ¡Mirad a ese niño! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Qué susto! Te ha reventado un poco Pues sí Pegadle, por favor ¡Me ha aceptado! ¡Está caid, favorito! Como está más raro, tío Vale, ahora hay que recoger lo que sea Online Regeneración de habilidades ¿Cómo puede ser tan rápido el monstruo? ¿Ha evolucionado? No, pero es muy rápido Sí, sí Es muy rápido Eh, ahí Ahí, ahí, ahí Sí, sí Está yendo hacia la izquierda ¿Estoy viendo, cabrón? ¿Inquierda? Sí, o sea, en dirección... Hacia donde estoy yendo yo Por ahí, por ahí, por ahí Está yendo para allá, eh Pero es que... Somos muy lentos y el monstruo muy rápido Sí, es que hay que pillarle mientras come Porque para comer es cuando tarda tiempo ¡Eh! Vale Se estoy drogando, ¿no? Que no, no, no Usa tu escopeta, eh La pistola no... Que me gusta drogar bichos, tío Dejales ser felices un rato Es que la pistola no sirve de nada Usa la escopeta Pero es que la escopeta Es como... Una escopeta que dispara muy rápido No tiene sentido No, pero hace mucho daño, eh Yo creo Más de lo que parece ¡Eh! ¿Lo ves? No Pero... Creo que sí Hostia, se me caga un bicho de dos escopetajes ¡No, no! Se está arrastrando en sus últimos alientos Ya está muerto Tío, ¿dónde está? No lo sé Teóricamente por aquí ¿Nos habrá troleado? Posiblemente Hombre, si sabe, sí Cuando alguien se pone preferencia monstruo Es que sabe llevarlo Y esta es mi primera partida contra la gente humana Yo he jugado dos En las dos nos ha ganado el monstruo Así que tampoco te llevo mucha venta ¿Que somos cuatro? Creo que es aquel No, no es aquel Aquí hay pájaros Yo estoy mirando por el otro lado A ver, no sé a qué ¡Eh! ¡No! ¡Mierda! Está en la fase dos Ni lo hemos tocado A ver, me ha parecido ir el sillar por aquí, pero... ¡Eh! Sí, lo oigo, pero no sé a dónde Lo oigo... Es que no es él, no es él, eh Eso no es él ¿Seguro? ¿Seguro? Creo que no Creo que no Estoy mirando desde arriba arriba Y no lo veo en ningún lado No veo nada Creo que eso no era él Creo que se ha ido para allá En plan... ¡Eh, eh, eh! Veo un animal muerto muy grande por aquí ¿Ves él? ¿Dónde está el verde? ¿Soy yo? Estoy buscando... El que está por aquí, eh Ah, no El tío es bueno Está en sigilo y saltando Creo que eso es un animal muerto El verde soy yo O sea, que me ha alejado de vosotros Sé que no debería, pero... Ah, ¿en serio? ¿El verde eres tú? Pero porque me echaba que estaba más cerca O sea, estaba mirando por aquí Mira, mira el mapa con el tap Sí, sí ¡Pero tío! ¡Eh! Hay gente disparando Bueno De hecho, creo que incluso Deberíamos ir para allá Está para allá Es que esta zona la hemos vista de ahí No hay nada ¡Eliminadlo! ¡Eh, eh! ¡Para allá, para allá! ¡Corred! No está tan lejos Mierda, está lejísimo Eh, pero que esto es demasiado... Vale, ahora pregunta Derecha o izquierda Eh, vamos a reunirnos No puedo estar solo por... Vale, ya estamos juntos Es que si sigo mucho rato... ¡Le veo! ¡Hacia aquí! ¡Seguidme, seguidme, seguidme! ¡Le he visto! Si te sigo, pero no me queda... ¡No me queda con... ¡Le he visto! ¡Está aquí! ¡Le he visto! ¡Le he visto! ¡Nos va a pegar un... ¡Tal palichas! ¡Que te calles! ¡Le he visto! ¡Allí está! A ver... ¿Qué? A lo mejor que te... ¡Allí! ¡Lo tengo! ¡Lo veo, lo veo! ¡A por él! ¡Cerrarle el paso! A ver si le meto un tardo ¡Oh, sí! ¡A por él! ¡Aquí, aquí, chicos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Tenemos al de asalto lejos? ¿Dónde estás? Estaba aquí hace un momento Tú lo has dicho desde un momento ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Allí, allí, allí! ¡Se ha escapado! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Eh, ha arrebentado un árbol! ¡Eh, ha arrebentado un árbol! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Aquí lo pillamos! ¡Oh, shit! ¡¿En serio?! ¡¿Otra vez?! ¡La misma rana sapo?! ¡Ah, ah! ¡Mierda! ¡Aquí está! ¡Cúpula! ¿Lo tengo? La he... La he soltado yo ¿En serio ha muerto alguien ya? Yo ¡Es que me ha pillado! ¡A ver! ¡Es que no te puedo ayudar! ¡Por qué! ¡Ah! ¡Vale! ¡Que tengo! ¡Vale! ¿Qué? ¡Va a ser una partida rápida, eh! ¡Rápido! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No! ¡No! ¡No te tengo para nada! ¡Vale por esto monstruo! ¡Madre mía! ¡Qué paliza! ¡Madre mía! ¡Qué paliza! ¡Madre mía! ¡Es que me ha vencado un caos! ¡¿Dónde está?! ¡Te observo! ¡Te observo! ¡Ah! ¡Es que me ha pillado! ¡Es que me ha pillado! ¡Se abría el mapa! ¡Ha matado a Marco! ¡Toma Marco! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Le ralentiza bastante! ¡Venga Duque! ¡Es que lo quedas tú! ¡Yo contra él! ¡Vale! ¡No te ve! ¡No te ve! ¡Puedes matarle! ¡Eh! ¡Ha aparecido desde la nave! ¡Necesito ayuda! ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡Ah! ¡Ya lo veo! ¡Ayuda! ¡Espera! ¡Espera Duque! ¡Corre! ¡Podemos hacerlo! ¡Ayúdame porfa! ¡Estoy aquí! ¡Me está comiendo una vacina! ¡Me ha comido una vacina! ¡Me ha comido una vacina! ¡Ah! ¡Podemos con él! ¡Sí! ¡Me está pulido! ¡Au! ¡Me he quedado pesado! ¡Puedo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Me está pasando mal! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Hemos puesto! ¡Pero le he metido un montón de boca! ¡Te lo juro! ¡Que no! ¡Que no se puede! ¡Que el monstruo es un monstruo! ¡Que no! ¡Es que! ¡Es que me ha pillado mi primero! ¡Sí! ¡Es que tenemos que estar muy juntos! ¡Lo importante de este juego es estar muy juntos! ¡Sí! ¡Eh! ¡He subido nivel! ¡Ha sido Word! ¡Eh! ¡Me han dado un desafío! ¡85 monedas! ¡85 monedas! ¡Es lo que te decía! ¡Tero! ¡Que me ha dado la partida! ¡Eh! ¡200! ¡Y el desafío! ¡50 de mierda! ¡Ya! ¡Ya! ¡Para que jueguen más! ¡Ah! ¡Vale! ¡Es que cada desafío! ¡Vale! ¡Vale! ¡No sé si! ¡Ah! ¡Mmm! ¡En Blizzard es al revés! ¡La partida da menos que un desafío! ¿Dónde? ¡Siempre! ¡En Blizzard en general! ¡El Hearthstone y en esas cosas! ¡No! ¡Pero es que el desafío no es! ¡O sea! ¡No es gana 3 partidas con el mago! ¡Por así decirlo! ¡Es! ¡Gana 3 partidas y por cada una te dan 50! ¡O sea! ¡Te pone 50! ¡Pero no es por las 3 sino por cada una! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Por eso me he rayado! ¡A ver! Voy a ser médico. Me gustaría ser médico. A mí me dice también que sea médico. Pero voy a hacer todas las que sea con apoyo. ¡Es que me da miedo! ¡Es que el asalto tiene que jugar bien! ¡No! El asalto básicamente es reventarle a tortas. El médico es el más técnico. Porque tiene que saber a quién curar y tal. Además lo tuyo son granadas de curación y de boost de velocidad y de curación. Vale. Me mola que se llama Evolve Beta Fase 2. Pues había pensado en jugar una vez con un amigo o contigo o con quien fuera y borrarlo. Pero creo que no. Creo que me lo voy a quedar. Porque son 19 GB. Tampoco es tanto como esperaba. Ya que lo he descargado. Me imaginaba 60 GB o algo así. Joder. El Payday 2 es más y juego menos. Yo lo dejaré para cuando no estés jugando al Rainbow Six. Para la risa. Yo cuando no estés jugando a Overwatch. Y cuando tengas un juego, cuando te vayas a comprar un juego, cómprate el Rainbow Six, por favor. El de 15 euros, ¿no? Si quieres, sí. Genial. ¡Ey! Me ha echado. La sala está llena. Pues me ha dicho, la sala está llena y me ha echado ahí tan tranquilo. A ver. En vez de echar a una persona que no es del grupo, me ha echado a mí. Eso, el matchmaking está un poco raro, eh. ¿Se oye el ventilador? ¿En el micro? ¿El tío o el mío? El mío. No, yo no te lo oigo. ¿Seguro? En el vídeo no sé, es que lo he cerrado. No, pero digo, es el mismo micro. O sea, ahora lo oye. Ahora sí. Ahora... Y ahora no. Ahora no. Vale, voy a alejarlo un poco más, solo por si acaso. Es que, yo he grabado vídeos en los que me decían, no se oye, y luego yo lo oigo. Porque es un ventilador muy potente, pero si no lo pongo, estoy muerto. Sí, te comprende. Te comprendo. Te comprende. Yo tengo un mini ventilador justamente encima de la torre, literalmente. ¿En serio? ¿Hay tres apoyos? Hay tres que queremos ser apoyos y a verás, me va a tocar monstruo. Es que me lo veo venir. Espera, voy a hacer una cosa. Es que me lo veo venir. Ah, alguien se ha... Ah, no, alguien se ha quedado monstruo. ¿A tú? ¡Pero qué loco! ¡Ah, te ha tocado! Tengo tres, tengo tres. A ver, el espectro no lo voy a utilizar. Ah, no, tengo solo dos. El espectro no lo voy a utilizar. Aún. ¿Cuál tienes? El Goliath Meteoro y el espectro. El Goliath Meteoro es el más fácil. Hostia, pues ahí... Hay siete monstruos, eh. ¿Siete? Creo que sí. Hay una mejora que hace... 100% de mejora de altura en saltos. O sea, saltas el doble. Joder. Pues esa sí que está guapa. Pues no cuesta nada, eh. Cuesta 100. O sea, 1000. Cuesta 1000. A ver, relativamente poco. ¿Qué te vas a coger? Eh... Jaja. Vas a morir. Lo sabes, ¿verdad? Sí. Posiblemente. ¿Eso lo has leído? ¿El qué? No. Ah, solo hablo para mis amigos. Es que les he escrito que eres un matado. Cabrón. Solo lo oyen mis compañeros. Más vale que no se encuentre nivel 3. A ver, voy a intentar hacer la del sigilo. Pero me voy a ser... Te vamos a dar un palizón. Nunca en mi vida he jugado con el monstruo. Vea, la siguiente me pongo yo al monstruo y me pongo al espectro y nos echamos unas risas. Como el espectro. Va a picar, eh. Es que el espectro es eso de... Yo vi... O sea, el espectro es tirar un señuelo y que sí ganar el señuelo mientras tú estás en el sitio y te vas a otra dirección. Y digo, eso no cuela. Eso no cuela jamás. Ya ves. Haces como que tú eres el señuelo. Exacto. Es que bueno, es que es eso a lo mejor. Juego mental. Tío, pero es que seguro que... Ese no hacía ningún ruido. Yo voy a hacer tanto ruido que me vais a ver desde la otra punta. Va a ser la primera partida en la que ganan los cazadores. Que no, que no. Que si sabes llevar a los cazadores también ganas, eh. O sea, que... Mentira. No para de pegarnos palitos. Que sí, que sí, que sí. Es que tenéis algunos muy guays. Es que tenéis un tío que tiene... Que tiene una mochila rara. Eh, ¿esto cómo va? ¿Esto cómo va? ¿Esto cómo va? Tiene la gente. No es culpa mía que no me escuches cuando brinco. ¿No has jugado el tutorial de Goliath? ¡No! ¡Qué loco! Que no me ha dado tiempo. Básicamente... Eh... Comes. Matas. Con la E te los comes. Trepas con Sif. Ah, que puedo trepar. Sí. Mantienes pulsando Sif mientras te acercas a una pared. Trepa. Un blanco mucho más grande. Así que ya sabes. Entonces tienes que comer y ganas escudo y evolución. Y las habilidades... Al principio tienes unas y vas consiguiendo a medida que... Yo tengo las... Me he puesto las cuatro. Claro. Ah, ¿las tienes las cuatro desde el principio? Sí, me puedo mejorar. Ah, vale. Las cuatro. Vale, vale. He mejorado una cada pulito. Ah, si puedo ir con sigilo. Claro. Ahí viene este de ir con sigilo. Vale. Un dispositivo sinóptico. Nunca había visto uno. Más pequeño de lo que tenía. A ver. Dispositivo sinóptico. Vale. ¿Y cómo funciona? Ni idea. Seguramente usa el efecto Patterson y la electricidad estática para contrarrestar el efecto del borde. Y observa de la superficie. ¡Estamos liando tus huellas! No. ¿Cómo funciona? ¡Esto no trepa, tío! ¡Esto no trepa! ¡Esto no trepa! Con Sid mientras estés delante de una... Ah, vale. Ya sé lo que pasa. Ana, no me estás atacando. ¡Te ataco yo! ¿Tú has visto? ¿Nos has visto? No, vosotros. No, nosotros no. Pero estos saben por dónde estás, eh. Se están siguiendo muy hardcore. ¡Eh! Que tienen un... Un scanner, tío. Que eso no vale. ¡Ah, sí! ¡Vemos tus cadáveres! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Te vemos! ¡Te veo! ¡Oh, sí! ¡La piedra! ¡Casi me das, eh! ¡Pero toma! ¡Te veo! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Vale! ¡Pum! ¡Campo de salud! ¡Hostias! ¿Ya has alejado tanto? ¿Cómo? ¡No lo sé! ¡Ya has alejado un montón! ¡Ya has alejado un montón! ¡Vale a ser planetario! ¡Eso no lo vale! No, sí, sí lo he visto. Tío, que no me deja atacar. Más o menos veo hacia dónde te diriges. ¡Campo curativo listo! ¡Gin tuyo! ¡Hacia dónde te dirigen! ¡Gin tuyo! ¡Chúpate esa! ¿Te han visto? ¡Sí! ¡Qué habla! ¿A quién lo han matado? ¡Me he cargado antes! ¡Tío! ¡No sé qué estoy haciendo! ¡Venga! ¡Dale! ¡No me toques! ¡Alejate de mí! ¡No me hagas focus! ¡No me hagas focus! ¡No me hagas focus! ¡Déjame en paz! ¡Marcu! ¡Ven aquí! ¡Que te pongo escudo! ¡Tamón! ¡El escudo se agota! ¡Mando curativo listo! ¡Tamón! ¡Pero que me estás contando! ¡Eh, pero porque estáis todos otra vez! La han... Lo han... Lo han repebido. ¡A por él! ¡Ahora! ¡Jodete, hijo de puta, Scopefuego! ¡Jodete, hijo de puta, Scopefuego! Sí, ¿lo has oído? No, me salió en el chat Pero es que, ¿cómo me libro del dardo? ¿Qué hago? No, no puedes Sí, ahora estoy respirando a la partida ¡Ven pa' acá! Puedes correr, pero no puedes esconderte Porque soy muy grande La verdad ¡Hala! ¡Para tu cuerpo! Ya has comido mi bomba de lleno, ¿eh? Tío, ¿cómo evoluciono? Comiendo Sí, sí, pero ¿cómo sé cuánto me queda para evolucionar? Te lo dice en una barra La barra circular Cuando comes hay una barra circular Si la completas evoluciona Vale, 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 ya la veo Vale, vale Oye, como nos ganes Yo me asusto, ¿eh? Es que yo creo que el monstruo está más chato, ¿eh? Púcula lista Púcula lista Yo quiero discrepar Quiero pensar que en realidad todo es justo Pero es que no hay ganas Yo por ahora No sé Me parece que está siete veces más roto el Goliat Es que solo he visto Goliat Meteoro Los demás no sé Es que no entiendo la mejora La diferencia entre Goliat y Goliat Meteoro No debería verla No, es que es distinto Es otro Goliat Ah, tiene habilidades diferentes No, tiene la roca No podrás esconderte Tiene la roca Tiene la... También pegó un tiro, ¿no? Con la pistola esa Tiene la roca Y con la roca Señales de pájaros allí ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Aborras! ¡Eh! ¿Qué me habéis hecho? Estoy todo colocado, tío Vale, ya está ¿Pero cómo has regenerado tanto escudo? ¿Comiendo? ¿O se te regenera solo? Ah ¡Dadme unido! ¡Pero no te veas más lindas! Ah, pero es que no... Es que solo se regenera el escudo comiendo, ¿verdad? No Creo El de escudo creo que se se genera Aunque he comido bastante, pero... ¡Corre! Oye, ¿dónde está? ¡Qué cobarde! ¡Está huyendo! ¡Hostia, no te jodis! ¡Qué cobarde! ¡No está luchando! ¡Está huyendo! ¡Está huyendo nivel 1, tío! ¡Ahí! ¡Dale que sufra! ¡No me toques! ¡Uy! ¡Ni te acerques! ¡No! ¡Aléjate! ¡Tú qué! ¡Que te quí! ¡Que te pique! ¡Que me desuscribo! ¡Adelante! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Cabrón! ¡Adelante! ¡Pero qué cobarde! ¡Ha escapado! ¡No, que me veis! ¡No, que no puedo pararlo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Sí! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Es verdad! ¡No puedes pararlo! Pensaba que no me veía ahí. ¡Ha sido tu error! ¡Verdad! ¡Ha sido tu error! ¡Me he subido lo que pillaba! ¡Venga, tenía que ser tu error! ¡Joder, dejar de incapacitarme! ¡Es que eres un cobarde! ¡No te joden! ¿Cómo corres tanto? ¡Tú eres cuatro! ¡Hay que soy uno abusó desde aquí! ¡¿Cómo corres tanto?! ¡Pero nos duplicas a todo el tamaño! ¡Nos tripli... ¡Nos cuatro! ¡Nos haces muy grande! ¡Si se acaba el tiempo, ganamos, eh! ¿Cuánto? ¿No es el tiempo? ¡Arriba! ¿No lo ves? ¿En serio? ¡Sí! ¡Se me ha burrea! ¡Que me ha enganchado mis zapatos! ¡Médico! ¡Me ha enganchado el sueldo! ¡Ahí! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Colocaré minas! ¡Ni me toques! ¡Ni me toques! ¡Ni me toques! ¡Ni me toques! ¡Hemos perdido a uno! ¡Esta situación es absurda! ¡No podemos perder! ¡Es increíble! ¡Oh, shit! ¡Corre! ¡No! ¡Luke, te quiero! ¡Nooo! ¡Qué absurdo! ¡Hijo de Dios, tío! ¡Esto es estúpido! He llegado a la conclusión de que el monstruo está demasiado roto. Dice uno, GG well played. ¡Esto es muy tonto! Quiero ser yo. Voy a pillarme el espectro. Voy a pillarme el espectro a ver qué pasa. Me la juego. Me acaban de dar 2300 desafíos ocultos. ¡Esto es absurdo! ¿Cómo lo has hecho? Pulsando botones y atacando y apuntando. ¡No puede ser! No eres tan fuerte. No sabes jugar. ¿Cómo ha ocurrido esto? Es que no he hecho el tutorial ni nada. Ya, por eso. No lo entiendo. A lo mejor, como venganza, que la gente no quiera jugar su juego, han hecho al monstruo más derrotable ahora. Es que creo que me parece que es este, que está súper roto. Es que no lo entiendo. En los vídeos que he visto, los cazadores le daban un palizón al monstruo increíble. O sea, aquí... Eh, pero que... Es muy hardcore. Espera, voy a poner al monstruo primero. A ver qué pasa. Me ha vuelto a encontrar. Eh, te has salido, te has vuelto a encontrar. Sí, si no, siempre me echa. No sé por qué. No te quieren, es un cingo. Hacemos una partida y me echa, no sé por qué. Tío, voy a ponerme al monstruo a ver qué pasa. Me silencio un segundo, pero sigo aquí. Al mejor gano y todo. Sí, sí, me sale ahí. Voy a intentar coger al monstruo a ver qué pasa. Voy a cogerme al... Al que esté gratis. O al Kraken o al otro. Al espectro. Creo que el espectro era el que estaba gratis. Pero tío, ¿cómo no se ha ganado si no había jugado nunca? ¿Cómo puede ser tan fuerte? Es fuerte en principio. Es que es muy fuerte. O sea, no lo entiendo. Con G hablo. Magia. Hola. ¿Me oyes? ¿Qué cojones? Hola. ¿Te oigo doble? Ah, sí, 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 vale. ¿Cómo? ¿Qué botón es? La G. Para el otro es muy raro. Eso sí, se oye muy raro. Mira. No sé si tú me hubieras distinto, pero yo me iba súper raro. Doble, repetido. Sí, sí, pero que se te oye por Skype de una forma, con un tono. Sí, sí, sí. No, porque esto distorsiona la voz bastante. Guau, la distorsiona un montón, ¿eh? Venga, a ver, que aparezca alguien, por favor. Ah, si es que no le da, soy gilipollas. ¡Grande! Soy un gilipollas. ¡Grande! ¡Cállate! La torreta enemiga ha sido destruida. Un invocador se ha desconectado. Primera baja. Asesinato doble, asesinato triple, asesinato cuádruple, y te roban la penta. Y te roban la penta. ¡Bien! ¡Bien! Perfecto. ¡Juanjo Lechugas! Perfecto, solo yo seré el monstruo. ¡Juanjo Lechugas se llama el tío ese! ¡Juanjo Lechugas! No, ¡Juanjo! Ah, ¿cómo? ¡Juanjo! ¡Juanjo! Ni siquiera es cuatro. ¡Eh, pero que solo somos tres! ¿Esto es trampa? ¡Estáis muertos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ja, ja, ja! No, el espectro no está disponible. Imposible. ¿Tú cuáles tienes? Eh, Goliath y Goliath Meteoro. Ah, pues yo tengo Goliath Meteoro y espectro. Ah, vale, no. Pues te juro que yo tengo el espectro, eh. ¡Escúchame! El Goliath Meteoro simplemente es más fuerte. Tiene los mismos poderes, pero más poderosos. ¿En serio? ¿Tal cual? Porque pone Goliath dificultad moderada, Goliath Meteoro, dificultad fácil. Sí, pero a lo mejor no tiene las mismas habilidades. Las mismas. Lanzarrocas, golpe con salto, aliento flamígero y carga. Pero, no sé, a lo mejor si sabes jugar es mejor uno. Que no, tío, que esto es muy absurdo. Que no puede ser, tío, que no puede ser tan absurdo. No puede ser tan hardcore. Venga, vamos a darle. Loll, me acabo de cargar una linterna de puta madre. Ah, ya está. Ya lo he elegido. Un amigo acaba de decirme que se quiere unir. Ahora a la siguiente partida lo añado. Hay un hueco libre en la partida, ahí hay un bot. ¿Sí? Invítalo, invítalo. Bueno, espera, ¿lo puedo invitar yo? No. Pero no lo tienes agregado, ¿verdad? Posiblemente no. ¿Cómo se llama? Brian GT. Bueno, no lo tengo que saber. Ya lo agregamos en la siguiente. A ver. Nada tarde. Vale, para la siguiente. Nada más ahora. Pero es que soy un bot, tío. Un fucking bot. Jajajajaja. Ahora creas toda la partida. Me invitas y me invitas a él. Y mientras lo haces, voy a traerme algo para hidratarme. O sea, en la siguiente. Vale. ¿Te he dicho que estoy todo enmonado con el Rainbow Six? Sí, se te ve. Es que mola. La palabra es que mola. ¿Enmonado? Enmonado. Enmonado. Todo bien enganchado. Enmono. O sea, Goliat Meteoro es como Goliat, pero además hace daño residual. El fuego te quema. ¿En serio? Tal cual. Tal cual, o sea. Lo han hecho para joder, eh. Tal cual. Es que es eso, eh. ¿Cómo se mete en sigilo? ¿Cómo se mete en sigilo? Con control. Si no me equivoco. O alto control. Me parece que hay control. No. Oh, shit. Creo que habéis bajado ya. Estamos cayendo ahora mismo. No me he alejado lo suficiente. Ah, yo me puse a comer directamente donde apareció. No, tienes que alejarte un poco, creo. Eh, eh, eh. Por allí. ¿En serio? ¡Mierda! ¡Os vais ahí! ¡Maldita sea! ¡No os he visto! Da igual, no tenéis la cúpula. Me equivoco al botón. Bueno, sale que sí, pero no la tenéis. ¡Huyo! ¡Corre, Levillator! ¿Cómo, cómo no? Y me pongo a comer mientras tanto. ¡No! ¡Me habéis encerrado! ¡Venid pa' acá, mariquitas! ¡Ven pa' acá, lechugas! ¡Ay, joder! Voy a empezar la atención de que esto es algo personal. No, voy a por lechugas, eh. Estoy yendo a por lechugas, que es el curador. Pero, ¿cómo se ha regenerado toda la vida? Porque es el curador, es el curador. ¡Ah, un pederazo, tío! ¡Se ha regenerado toda la vida! Pero, ¿cómo se cura tanto? ¡No es normal! ¡No es normal! ¡No es normal! ¡Qué hardcore! ¡Que muero! ¡Corre! ¡Muero! ¡Corre, por Dios! ¡Corre! ¡Corre, lento! ¡Es un cocodrilo gigante! ¡Cómetelo! ¡Quién me ha atacado! ¡Corre! ¡Corre! ¿Han liberado? ¿Ellos que liberan al monstruo porque quieren o...? ¿Qué? ¿Liberan al monstruo porque quieren? ¡Ah! ¿Hablas del lore? ¡Sí! ¡Ni idea! ¡Es que como habéis subido una jaula ahí! ¡No sé si es que lo sueltan! ¡Que no lo sé! ¡O sea! ¡Es que no te cuentan nada! ¡No! ¡Creo que eres nativo, eh! ¡Del planeta! ¡O que te has caído de ese planeta o algo así! ¡No! ¡Yo creo que eres nativo, eh! ¡Me habéis quitado la mitad de la vida, cabrones! ¡Oye, ¿dónde vas ahora? Solo por saberlo ¡Lejos! ¿Ya tenéis la cúpula lista? ¡Están muy lejos! ¡Dejadme comer al menos! ¡Sí, que funciona! ¡No! ¡¿Cómo?! ¡Imposible! ¡Esto ha sido absurdo! ¿Cómo habéis podido hacer eso? ¡Pero, tío! ¡Que el Juan Coletuga es inmortal! ¡Ahí, muérete! ¡Ni lo toques! ¡Ni te acerques! ¡Ostias, que coñina! ¡Pero es el siguiente, eh! ¡Venga! ¡Cómo lo habéis revivido! ¡Que es imposible! ¡Estaba en la mierda! ¡Corre! ¡Corre! ¡Maldita sea, cómo estoy... A ver, a ver si es que soy malo de verdad ¡No me la entices! ¿Te estoy ralenticando? ¡Sí! ¡Con la bola esa! ¡Ahora te estoy ralenticando! ¡No me la ente ya! ¡So si me la ente ya! ¡Tengo el héroe! ¡Pue, tío! ¡Voy a morir! ¿Qué? ¡No! ¡Voy a morir! ¡Maldita sea! ¡Te asusta que sí que eres bueno! ¡No! ¡Me siento bien conmigo, buenísimo! Es la primera vez que he ganado contra el monstruo, había un botón de correr, hay que ir saltando, que habla, esto no ha sido justo, es que me he quedado muy cerca al principio Vale, voy a hacer yo la partida, vale, yo vengo en cero coma, creo que ha sido porque no me he puesto el aliento flamígero Es posible, pero me han dado una caja, ¿cómo se abre la caja? Espera, te voy a hacer líder, ¿puedo? Volver, vale, salimos, hazla tuya, vale, me ha salido una caja ¿Eso cómo se abre? No lo sé Creo que una caja, bueno, es que no lo sé si te digo la verdad que era eso ¿En tienda? Eso sí, el dinero se consigue relativamente rápido A este ritmo, en cinco partidas, te sacas un personaje O sea, ¿está bien? A Brian y a ti, os he invitado, espera un momento, he añadido a mi amigo la llamada Pues sí, yo vengo en cero coma ¡Ey, Brian! Hola ¿Qué tal estás? Bien, baja un poco el juego, tío, que se te sobrepone al audio ¿Está muy alto? Vale Sí Espera un momento Si me voy a dejar el ventilador, lo... ¿El ventilador se oye o no? El mío, tío ¿Sí o no? El mío, el mío Ah, no A ver, me he subido... ¿Te me ha ido bien? Eh, sí, 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 te me ha ido muy bien Vale Vale Yo voy a bajar más el sonido del juego porque, madre mía A ver, habla Hola, hola Hola y bienvenidos fans de Leviator Soy Leviator y ya estamos aquí en... ¿Eres tú el que está viendo el vídeo? ¿En Twitch? No, me he salido Ah, bien, entonces nos está viendo alguien Hola No serás tú No, 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 yo lo tengo cerrado Yo no lo abro nunca Vale, vamos a esperar a que venga mi amigo Duquex ¿Qué te iba a decir? Ya estoy Hola Duquex Brian, Brian Duquex Hola Se llama Alex también ¿También? También, pero si se llama Brian No, ya, pero que tenemos un amigo que se llama Alex Jugamos con él con las mañanas Bueno, tú tendrás uno, yo conozco a cinco Alex ya, madre mía A ver, yo conozco varios Alex Al capo Eh, se te ha salido, creo Eh, no, a mí me salen todos ahí dentro Vale, perfecto Oh, sí Te acabas de salir Me acaba de decir, la sala está llena y me tira a mí en vez de buscar otra partida Espera No, espera, salte Brian Vale La vuelvo a crear Pues si es que en vez de buscar otra partida, saca a uno del grupo Sí, es raro Está todo rayado Es cosa del juego, pues nos ha pasado antes Brian, ¿tú has jugado alguna vez con el monstruo? Sí ¿Y has ganado? Claro Pero ¿qué es esta mierda, tío? A ver si es que soy yo muy malo No No vas goleando, hermano Pues si es que es peor Pone que es más difícil Pero porque si es más difícil no tienes el peor Aquí pone votar Para omitir el mapa, si quieres Para cambiar de mapa Pero no sé, te mola A mí me da igual Es que los mapas me dan completamente igual Son iguales para mí todos Yo le he dado porque era un botón, trozo ¿Te va a tocar el monstruo? Oh, le ha tocado al otro Vale Vale Bueno, pues voy pone Ahora Eh, eh, eh Bien, en el espacio uno voy sin ventaja En el dos también En el tercero también Es que bien Yo en el uno tengo Los demás no Yo me acabo de comprar una Para el espacio dos Yo me quiero comprar algún mercenario De momento solo hay dos monstruos, ¿no? ¿Cómo que de momento? Solo hay dos monstruos O sea, a ver Que solo puedes jugar con goleato Con golead meteoro Es que no puedes jugar con ningún otro más A no ser que lo tengas ya comprado Te lo puedes comprar Y yo, por ejemplo, tengo el espectro Te lo juro Bueno, tío, vale Pero no sé por qué Te lo habrán regalado Sí, pero ¿por qué? Verás cómo nos ganan Es nivel uno, es nivel uno No lo ha jugado en su vida Verás cómo nos gana ¿Te imaginas quién nos está esperando justo abajo Y nos rellenta nada más caer? Sí, y yo todavía no he ganado una partida de este juego O sea, que vamos bien Pero es que ahora los tramperos están muy rotos Pueden escanear el planeta y buscar el monstruo Ese poder yo no lo tenía, ¿eh? Pues yo cuando juego en sus tiempos no Pero es que ahora pulsas el 4 y te dice El monstruo está ahí Pues... Ahora los tramperos pueden escanear el planeta En busca del monstruo y marcar su posición Lo acabo de leer Eso es muy hardcore Qué guay Ahí abajo salen las... Ah Es que equilibrar un personaje Para que esté al mismo nivel que otros 4 Es difícil Es difícil, pero es que no sé De momento las he perdido todas A lo mejor si ya está bien Yo voy a dejar como estaba ¿Qué? Ah, balanceazo ¿Sabes lo que veo que falta? No podemos correr riesgos Los escudos tienen energía Es una beta, vale, pero... Como que no hay niveles ¿Niveles de qué? No, no, pero quiero niveles ¿Niveles de qué? O de juego en sí o de cada personaje Es rollo, te lo subes de nivel Es que antes lo subías de... Bueno, subías de nivel la clase Pero eso era la cosa Te subas a Markov Y si lo subes de nivel Puedas conseguir otra arma O lo que sea No, es... Otra arma es otro personaje Lo entiende así O directamente Que te sea como de prestigio Que ponga Markov Y cuanto más nivel más guay O que te mejoren un poquito Los stats Rollo... Te sube un nivel Un 5% más de armadura O sea, que alguien Que lleve jugando más Tenga más Más poder Más que me equivoco Yo no... El monstruo está para el otro lado ¿El trampero quién es? No, estoy siguiendo las huellas ¿Quién es el trampero? Pulsa el 4 Ya he dado Ah Y no lo ha marco Es que no sé cómo va El 1 Me corre más Me pongo la escopeta Ay, Dios mío Que lío de arma Para allá Para allá Que el huevo... Ah, no ¿Es que las huellas van para allá? Las huellas están para allá Eh, está allí Míralo Acaba de tirar fuego Está para allá Pero cómo va el candávido Míralo He visto, le he visto Haces un... Está allí Pulsa dos veces espacio Y W hacia delante O hacia donde quieras moverte Si haces eso Le meto la jungla Sí, te... Buena, buena, buena Lo tenemos A por él Puedes meter todos Ahí va ¿Dónde está, tío? Sí, antes la podía poner solo uno Brian, cuidado Que nos ganará Que va Es nivel 1 El médico El médico debería meterle con el franco Tío, vamos a tener una juntación Y yo... No, no, no Te estoy curando Te estoy poniendo chulo Vale Me gusta hacer asalto Oh, shit Poca salud Poca salud Pero si tú eres el de ataque Sí, sí, yo estoy lanzando de todo Gracias Vale, ahora huye Ahora huye ¿Qué va a huir? Bueno, no sé Depende de si que se quiere arriesgar Oh, se ha apartado Hombre Es una persona No se va a quedar ahí chica No, pero que Estaba relativamente quieto No le he tirado la bomba A mí me ha toco al Hunter Me ha tocado la bomba Y ya me explica Que me está pegando a mí Voy Toma escudo Buah, me he ido a tomar potencia Toma, Pokéball Captúrate Madre mía Qué panza Esto ni siquiera Ah, pues no está tan desequilibrado Hay que saber llevarlo Pues se ve que yo nací todo monstruo Tú has nacido monstruo Joder, qué rápido, tío Porque estoy yo, tío Hemos tardado más en cargar la partida Que en ganar Sí, sí Qué hardcore Bueno ¿A vosotros también os sale abajo a la derecha Evolve beta fase 2? Sí Eh, nivel 5 ¿De qué? Ah, sí que hay niveles Sí, no Pero es nivel de persona O sea, eres tú Tú nivel Yo soy al 3 Bueno, pero Me tengo que ir al 2 Pero yo como juego 1300 de oro A mí me se lo mando a 350, tío Y si completo la caja ¿Cómo la abro, Corei? Eh, no lo veo No lo sé Yo la tengo incompletado Y no sé qué tengo que hacer Pone periódico ¿Sí? Algo fuerte en un periódico Espera, ahora quiero ser médico Yo asalto Me ha molado el asalto Quiero ser médico Espera, voy a poner No, me voy a poner trampero Apoyo, apoyo, apoyo Ay, 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 no he puesto ninguna preferencia Ah, ya está Brian, monstruo Esto me da bien A ver si no se echa Es que no tiene sentido Ah, no se ha echado Toma Deja este O sea, es que no es eso de votar Sin haber probado ningún mapa todavía A ver A ver si no Esperemos que no Te va a tocar A uno de los dos le toca asalto Llámame loco Espero que a mí No, a ti Bueno Oh, me ha tocado asalto Da mi apoyo Puedo llevar a A Hyde Ah, esto al escudo Yo este lo controlo, más o menos A Hyde o a Markov ¿Quién es mejor? Eh, ¿cómo son? No sé Eh, vive el que no tenga la escopeta Me gusta más Ninguno tiene escopeta Me voy a coger a Hyde A ver, ahora cuánto lo elijas Parece molar más Parece que sabe lo que se hace Sí, sí, los dos tienen escopeta Oh, shit No, uno tiene escopeta y otro Lo puedo hacer rosa Por seis mil de dinero Pero, pero rosa Ese es el de la escopeta Y tienes que dispararla muy rápido No es una escopeta Esto es una metralleta Tiene una metralleta No Tiene una metralleta y una escopeta No Vosotras hacéis la vista gorda Y no me abrigáis, ¿vale? Ah, vale Claro, el de la escopeta es otro, creo Me he rayado yo Este es el de lanzallamas Sí Lanzallamas Vale, me he rayado Lanzallamas y metralladora ¿Y cuál es el de los dardos y eso? ¿Qué? Tú la vista gorda Tú no me has visto ¿Por qué? Ahora sí me puedo evolucionar Y esas cosas Ah, la llevas clara Te va a caer una buena Sí, podríamos hacer eso Una partida Trabajar para que no Para que gane Brian Pero no va a ocurrir Lo siento Vas a morir Además te has cogido Al goleán normal En el Rainbow Sixx Si quieres perder la partida Es muy fácil Puedes matar a tu equipo Ah, sí Hay fuego amigo ¿Hay fuego amigo? Y si tienes una escopeta Y tienes al equipo por detrás Te los cargas en 10 segundos ¿Pero te pueden banear? Puede ser Sí, sí En una partida No creo que pase nada Porque mates a uno o dos Pero si vas a tres partidas seguidas A lo mejor te dicen algo Y si lo haces en Ranked Sí que te la lían ¿Hay Rankeds en el...? Claro, es un juego competitivo Es lógico Yo ya estoy enganchado Con las Rankeds Y aquí también hay en el Evolve ¿En serio? Sí, sí A partir de nivel 20 Ah, eso era Ranked Vale Clasificatorias Venga va Que podemos contra Brian Ay, creo que tienes algo en la cara Tío Eso me voy a dejar Una broma muy graciosa Sobre mi cara Solo te tomo el pelo Pelo, tío Me caes bien Es como una insignia O algo así De experto en armas Bueno, me me ha dejado Debo decir Que con la tontería El juego me está gustando Más de lo que esperaba Me estoy insistiendo yo también Debo decir que Me sabe mal Ahora Cuando no lo había jugado Me reía De... Me... Ah, no ha vendido nada Es una pena Pero es que me sabe mal Y mol Porque el juego mola No está mal la verdad Es que por eso 60 euros de inicio Fue un error Y hay cosas que hicieron mal No, pero es que no eran... O sea, el problema no eran 60 euros de inicio El problema es que te querían vender Aparte de eso Un Season Pass Te salía a 100 euros el juego Y que además Luego sacaron otro Season Pass O sea, que la gente Que ya se había dejado 100 Dicen No, te tienes que dejar otros 40 Si quieres lo nuevo Vuelta a la normalidad Eso es lo que de... Brian, Brian, ¿dónde estás? Una piedra Matar a ese bicho Matar a ese bicho Que es lo que vale el golet Este era el que da Pero este no da mejora, ¿no? ¿Witch? No se ha dado escudo Mira, ahí se ha comido un montón de gente Eh, está todo lejos Está todo lejos Eh, oh, uh ¿Cómo hay de tan lejos? Joder Vale Eh, por ahí sígueme Vale, por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Estoy bien de way Por ahí está bien Esto es muy tenso, Brian, ¿eh? ¿Qué? Esto es muy tenso ¿Por? Tranquilo A mí me han pillado enseguida ¿Dónde están, tío? Que se da y me hay que cargarla Una planta carnívora Que debería estar por aquí, ¿eh? Cuidado con las plantas carnívora Eh, huellas, huellas, huellas Y muertos ¿Habéis visto huellas? Y me ataca un perro de su gigante Este bicho va a morir Brian, ¿te has cargado una especie de ballena enorme? ¿O ya estaba muerta? Ahora, ¿qué? Tío, que me están atacando unos perrosos gigantes Y por de puta Oh, nos ha esquivado por aquí Vale, 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 vale ¿Por dónde? ¿Por dónde? Para allí ¡Joder! Tengo una ayuda, voy a recoger Vale 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 ¿Lo tenéis? No, pero más o menos intuimos por dónde Estoy llegando ¿Qué pasa? Trampa Trampa carnívora Eh, pues no está mal el juego Se acabó Puede hasta ser muy entretenido ¿Lo tenéis? Yo no, seguro ¿Qué hablas? Vale, tenía tu ventaja Vaya, vaya, vaya Ahora que es Dispositivo sin óptico Nunca había visto uno Más pequeño de lo que pensaba Dispositivo sin óptico Vale ¿Cómo funciona? ¿Quién utiliza el... Joder El escáner enorme ¿Ves como si sabes llevar al monstruo? Esto es imposible No, en serio ¿Cómo funciona? Que sí, eh Que no se puede ¡Joder! ¡Qué impos... ¿Pero qué dice? ¡Qué imposible! ¿Nos ha sorteado? Tengo que dar toda la vuelta el... ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, sí Desde ahí pillale, ¿sabes? O sea Se habrá ido hacia cualquier lado Yo estoy disfrutando de la fauna local ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, tío Te estás comiendo todo disoviviente Espera, este nos da mejora Le he perdido Es que no sé dónde está Yo tampoco Hay que utilizar el satélite, eh Tío, pero esto es muy surrealista Que no... Que no aparece Ryan, cabrón ¿Dónde estás? La altura del salto aumenta en un 500% ¡Se acabó! Va a subir a nivel 3 Es que no le... Es que ni le veo Ni se le intuye, eh Es que tiene que estar para allá Aquí hay un bicho enorme Y yo lo estoy pegando No, pero, pero, pero ¿No vamos para allá? Vamos para allá Escúchame Que tiene que estar hacia acá Que no sé dónde está Es que esto es imposible Te lo juro que no puede ser Estamos juntos Vamos a quedarnos juntos Claro Vamos hacia el azul En dirección hacia el azul Venga Vamos a poner el azul Es que el azul está tomado por saco Sí, pero, o sea En tangente a él Es que el azul es el apoyo No sé qué hace solo Ya ves Vale, vale Es que este equipo es unos gilipollas Oh, no puede ser ¿Really, nigga? Encima de que se va solo Se come una planta Tío, ¿Por qué no hay fuego, amigo? No está todo ¿Really? Sí, y que no se cura Pero cura tienda, ¿vale? ¿En serio? Tío, estoy muy vacilón Brian, todo esto ha jugado más, ¿verdad? Pero juega la beta Mentiroso Y ahora jugando todos los días Este que salió Es uno de los 1200 jugadores que había hace poco Oh, sí Al relé Vamos al relé Rápido, todos al relé de potencia Vamos al relé Se acabó Esto va a ser muy gracioso Vamos al relé Brian, es un experto Vamos al relé Corred Pasad de todo Es un duro del relé a máxima potencia Intentar cuando vengan Cerrarle fuera del relé Exacto Avanzados un poco Bueno, es que creo que ya no podemos encerrarle Bueno, sí, sí Tenemos la cúpula lista La cúpula es una serie ¡¿Qué viene?! ¡Le tengo! ¡Contacto visual! ¿Dale? Estáis muy separados, tío Ha estado aquí ¡Míralo! Vale, vale, vale Vale, vale ¡Ave, sal de ahí! Por favor, sal de ahí ¡Todo bueno! ¡Pegarle, pegarle, infinto! ¡Yo no estoy desnudo! ¡Dios! Vale ¿En serio tenemos ya dos bajas? No, no es uno a uno No, ha muerto ya uno Morir de morir ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! No deja que... O sea, no deja que le... Que le curemos No me toques, no me toques ni un pelo, acércate que no te puedo curar, no te puedo curar el cudo, ay, 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 escapa, escapa, que me quedas mi batería del cudo, aguanta un segundo, no puedo aguantar nada, no puedo aguantar nada, no puedo aguantar nada, no puedo aguantar nada. No puedo ser más. ¡Corre, corre, corre, corre por tu vida! Tengo que aguantarlo hasta que reviva, eh, eh. No, nos vamos a revivir, eh. Sí, nave aproximándose. Ah, pues aguanta. Sí, pero ¿dónde estáis? ¿Reaparecemos todos? Vale, sí, reaparecemos todos, vale. ¡Corre, aguanta ahí! ¡Al re-lé! Todos al re-lé. Sí, sí, lo intento, pero... Todo saldrelo. No lo va a reventar. ¡No lo va a reventar! todo es al relé como se ha regenerado el escudo que no toque el relé Dios lo tengo encima tranquilo, tranquilo, tranquilo está sufriendo yo disparo eh, puedo controlar el bot teníamos un bot y ahora lo controlo oh muerto bueno joder parece ser que estaba igualada la cosa un poco, ¿no? ya ves en uno, sí, sí, que hay nivel de cada uno ah, de cada uno ah, sí de cada clase, creo puedo mandarme el chifre y también, una con calavera joder, dando un poco de dinero, tío por qué no ¿cuánto dan? 600 y pico bueno, me han dado 400 os habéis ido bueno, eh, te puedo invitar me voy a ir a la tienda a ver si yo puedo comprar algo espera pero entra bueno, espera, vamos a salir un momento vamos a salir, Brian a ver si puedo ¿cómo abro la caja? vale, desafíos no, ¿cómo abro la caja? estará en inventario, supongo o en tienda pero la caja es igual, ¿no? es que me sale de esa espectro comprado pero no te deja jugar con él supongo que sí me sale comprado no sé, vamos a ver la caja a ver, invita a ver, ¿cómo se abre? es que, ¿cómo se abre? ¿no es? ¿la tengo? espera, es que no la tienda no tiene el no, la tienda la tienda no tiene el lo del objeto, ¿eh? así te la dan el team, ¿no? voy a ir a tabular y voy a ir a este no, pero es que no, ¿extras? no, vale, si no es poco créditos, vínculo, notas, no ¿recompensa por iniciar sesión? no, eso es otra cosa es que no tienes como un inventario o algo así ya, no sé los desafíos, o sea te da una cosa no, no sé no lo sé, ¿eh? no sé bueno, voy a jugar os invito quiero probar a ver si me deja no, o sea, a ver si puedo jugar con él este es que muera, lo tengo nadie más lo tiene uy, espera sí, juega con espectro voy a jugar yo juega con espectro juega con espectro a ver qué pasa a ver qué pasa probablemente que nos matarás igual se venga de mí a mí antes he llamado una paliza me han tirado vale, espera a mí también bueno, la sala está llena sí, sí, súper pero no sé o sea, os echa y la llena con gente no lo entiendo o sea, no imagínate que hay un hueco entras tú y tus dos amigos se vayan a tomar por saco si hay dos huecos entrará uno de los dos pues que sistema más absurdo, ¿no? bastante pero bastante bastante te puedo silenciar no 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 hay ningún este que sea lo que he dicho sí, yo sigo mirando esto de la caja no, pero no está en ningún lado luego lo busco bueno, voy a buscar la hora hay tiempo voy a poner ¿cómo abrir las cajas? ¿cómo abrir las cajas? que empieza, ¿eh? bueno, a ver empieza no le queda aún 13 segundos en este videotutorial veremos cómo abrir una caja media hora abriéndole vuelve instalándole vuelve antes de eso yo lo vi, tío para ver un vídeo de cómo hacer una cosa en el Sony Vegas el tío empezaba instalándolo yo no me jodas en serio te lo juro el tío empezaba instalándolo ya lo tenía instalado pero dice vale solo tenéis que hacer esto y tal pero ¿cómo os habéis puesto esa cara? qué cara qué cara durante un momento os ha salido como un veis al SIF en Málaga pues os ha salido ese icono de jugador se habrá bugiado llevamos el tebringao yo creo que lo han estropeado a posta el juego como venganza porque la gente no había pagado lo han estropeado lo han hecho un juego injusto estarán flipando 12.000 jugadores dirán ¿pero qué es esta mierda? vale, me he tocado médico ah, no si yo quería pollo si yo quería pollo Kaira a ver Kaira, ¿qué hace? es muy feo Kaira, ¿qué hace? ¿cómo veo el...? eso me parece muy mal no te dejo ver las cosas del todo en Overwatch todavía te deja pero aquí no ¿qué cabrón? tío, quiero el Overwatch yo lo tengo así, no va a Team Fortress ¿tú juegas al Overwatch? ah, vale se llama a Team Fortress ¿y es de Steam? ¿te ha gustado? sí, pero a una no sé algo tiene que el Team Fortress no me gusta tanto no sé algo en el modo de juego tiene no me quiero personajes tienen ulti no, no, no no sé es algo raro supongo que a ver, es más completo que el Team Fortress no está tan mal es que la gente que dice que tiene poco no está mal y dicen que van a seguir sacando cosas gratuitas van a sacar un personaje nuevo ya pero ¿qué es eso? que salen o sea, que no tienes que pagar más para los personajes que se supone ni para los mapas o sea, que no sé o sea, que no es tan malo joder, esperando despliegue ¿cuántos cuesta, tío? quiero mataros ya y cómedme vuestros cadáveres ¿has visto que fue él? sí jajaja dices malo no te preocupes reportamos y ya está jajaja 10 de 1 soy malo dice no, pues fue reportamos y ya está puto rojo ¿pero vas a entrar o qué? ¿quién? ¿tú? ¿yo ya estoy? ¿no me sales? no me salís ninguno de vosotros yo estoy... ah, vale, ahora ¿qué? ¿no me salís? eso es el espectro, tío el espectro, ¿no? sí lo dejad, ¿eh? tío, ahora lo jueces es que está muy cheto, tío creo que es aquí invisible, ¿no? y deja un señuelo si no me parece bueno, pues si lo pillamos en early estamos muertos de muerte sí el golear por lo menos aguanta al principio a ver, ¿esto cómo va? es que el problema es que no me salen las habilidades yo voy a pillar polla es que yo no sé qué habéis hecho que no me habíais encontrado en ningún momento que no te he encontrado es que hay un momento en que nos ha hecho un quiebro o sea, he hecho la envolvente más de dos veces, creo yo, ¿eh? sí, sí, sí tío, pero no sé por qué tengo el espectro está guapo a lo mejor porque jueguen en el fin de semana gratis no creo no sé si me ocurren más explicaciones a los jugadores que se lo compran donde todavía tendrían que haberle dado todo que se lo desbloquean todo ¿pero no les han dado todo? no lo sé creo que sí, ¿eh? ah, pues, bien tiene que ser algo así porque si no ya, pero a la vez dices hostia, ya lo tengo todo que ya no quiero jugar cierto es que también es eso a ver, si eres uno de los 147 jugadores que había jugando mucho te tiene que gustar el juego es que es eso a lo mejor tardas dos horas sin encontrar una partida pero cuánta gente había jugando ya muy poca yo que no sé cómo va esto en plan, ciento y pico, ¿eh? no, mira, te quieren estar quieto giras en ciclos y se va alimentando ¿qué es? salen los rayos atrayentes y los campos de fuerza ¿quién era ese tío y cómo se le ocurrió todo eso? en realidad nadie sabe cómo funcionan las ecuaciones nadie sabe cómo funcionan el que despliega la pujula esa se la apoya hostias, como mora, tío si no es lo así es que despliega la pujula es que no te estoy viendo es más frecuente de lo que crees la pujula la pujula la tiramos todos, todos a ver, ¿qué hacen mis habilidades? que no lo sé vale, el 3 hace un boost de aceleración y el 4 un boost de curación perdón aquí tengo granadas curativas y aquí tengo granadas de fuego vale este es un problema que si vas haciendo ruido con los pájaros ¿estoy haciendo ruido? si, has asustado a unos pájaros yo antes no he hecho o sea, menos una vez creo que no he levantado ni un pájaro todos, dos pero si es que si no le das al pájaro es imposible que te pillen, eh por eso con el... creo que es con el frisco del monstruo cuando va a tener que ir para atravesar los pájaros para atravesar los pájaros para atravesar el labio ¿ahí? él ha atacado a un pájaro sin querer, tío le parra mucho, tío Alright, me ha salido en el... ah jajajaja me ha salido en el... ¿Dónde está? Estoy buscando, chico. ¡Ah, hola! ¿Esto cómo va, tío? ¡Pero buscadle! ¡Que huye! ¿Qué está aquí, tío? ¿Cómo huye? Es que este tío es experto en huir cuando está dentro de la caja. ¡Tío, cuánto dura está mi mierda! ¡Ven para acá! ¡Bom, bom! ¡Hazarlo con la pudra! ¡Campo de salud preparado! ¡Excelente médico! ¡Sigue aquí! ¡Sigue aquí! ¡Quién, necesito mi escudo! ¡Mirad! ¡El monstruo asunta a los pájaros! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡El campo curativo está listo! ¡Mirad! 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 Un señuelo? Si habrás hecho un señuelo ¡Mirad! ¡Mirad! Me he comido un largo garanciador ¡Hazlo! ¡Puede mi granada! Un poquito escudo ¡Ange! ¿Qué? ¡Cúrate si eso! Estoy curao A ver, que a ellos se la hacen, pero a mí no ¡Mierda! Un espacio temporal, ya no es constante Quizás casi desde lo va a hacer sí ¡Aaah! ¡Qué cojones! ¡Le tememos! ¡Toma eso! ¡Ah, ha enviado! ¡Ese es el señuelo! ¡Le veo! ¡No! ¡Ese es el señuelo! ¡No! ¡Ese es el señuelo! ¿El señuelo nos toca? Pensaba que era solo ilusión ¡Toma un poco de láser! ¡Mierda! ¡Hay pájaros en el cielo! ¡Corre! 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 ¡Mierda! 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 No, no, sigue siendo muy débil ¡A por él! ¡A ver cómo te las apañas con esto, fantasma! Es que salió ese solo Ni me toques Que me dejes en paz No sé que ha pasado conmigo Hola tío Me he quedado Pues nada tío Soy el único que no sabe llevar al monstruo Que me habla Tío me cago en el tonto La madre que ha ido solo tío Perdemos Perdemos Que no se muere tío, que no se muere Toma Toma Pero que es esta mierda Toma Va Está muy guay Venga Nos vemos mañana o pasado O mañana Jamás sabremos cuándo Al amanecer del cuarto día Míralo Alba Del quinto Adiós 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 Yo tendría que jugar dos partidas más Una con... ¿Sí que es en la partida Brian? ¿En la misma? ¿Brian? Uy, se ha cortado la llamada Se ha cortado la llamada Vale, espera Te voy a llamarle aparte Ah no, se me ha ido el internet a mí Creo, ¿no? A ver Sí Se me ha ido la conexión Puede ser, sí Se me ha ido la conexión Sigue grabando Pero el stream se habrá parado Espera, un momento Ahora lo... Enseguida se pone bien Un momento Solo un momento Dadle un segundito Espera Podemos acelerar el proceso A ver Uh, pues no Es cosa de la red No cosa mía Se ha colgado la llamada No puedo hacer nada Ha sido en toda la casa Ha sido en los dos ordenadores Que el otro también lo estoy mirando aquí Ah no, solo ha sido en este Pues no sé Vamos a esperar un momento Y si no ya cortamos No sé cuánto llevamos Llevamos bastante Son las 8 y 16 Hemos empezado hasta las 6 y media Por ahí Si se nos va el tiempo Enseguida Entre partida y partida Voy a ver si funciona Y si no Pues ya Ya lo dejamos A ver Que vuelvo a intentar Cambiar el Router Es que No tengo un router Tengo una cosa Que se engancha Y de vez en cuando No, no va Pues lo voy a dejar aquí Porque no Tira Y puede no tirar Voy a comprar una cosa Allí en el despacho Y si va Seguimos Si no, no Un momento Un momento solo Que se engancha No, no No, no 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 Vale, ya está, ha vuelto Espera que le llame Perdón, se me ha ido Se me ha caído, se me ha caído Ya, creo que se te ha bajado el juego, ¿no? ¿Se me ha bajado de qué? De sonido ¿Cómo? O tienes que iniciarlo otra vez, el juego No decía que se te bajaba, así te llamaban el juego No A ver, un momento que vuelva a estar en directo O sea, sí, grabando sigue grabando Pero espera que cambie a directo Cayo a la puta ¿Qué? Cayo a la puta Se fue a la puta, güey No sé cuánto llevamos, digamos, bastante, ¿eh? Solo una más y ya está Ay, como hay anuncios de 30 minutos Uy, sí El otro día vi un vídeo sin A de Vlog De unos 40 minutos, sería por lo menos 15 anuncios, ¿sabes? Yo, mira, chaval Me veo uno y me pongo la de Vlog, ¿sabes? O sea Yo me lo pongo siempre, la de Log El AdBlog, vaya Espera, médico no Yo quería ser Yo quería ser trampero Espera, quiero mirar mi misión Tío, trampero y médico está guapo He probado el apoyo y no me gusta nada, tío El personaje está de apoyo y no me gusta Espera un momento ¿Tengo que jugar como trampero a pollo? Eso iba a jugar como apoyo Es que había un apoyo No sé si era un apoyo, un médico, un trampero Que cogía y tenía como un rifle Y le metía por todo Sí, 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 pero es que ya no es el predeterminado Es médico Pero es que ahora es... Es que ahora han cambiado los iniciales, ¿sabes? Antes de iniciales tenías unos Ahora tienes otros Espera, me salgo y me lo compro, tío Que ya sé cuál es ¿Puedes comprártelo? Sí, es que ahora hay rotación, ¿sabes? Sí, ahora hay rotación, exacto Creo que era esta Vaya Bueno, abortamos misión ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, en el 5... ¿Vale cuánto? 5.500 Claro Claro, no lo sabías Ah, pensaba que tendrías dinero de sobra No, bueno Hay uno de 2.600 Ah, vale Los que están en relación Valen menos Amigo ¿Te has invitado, no? Eh, sí Vale Es que no me ha salido El Apoyo no me gusta nada No, nada ¿El qué? Apoyo, que no me gusta Apoyo es el del escudo Este apoyo no me gusta nada El láser está bastante bien A mí me gusta la pieza que tiene un perro Es que esa ya no está la primera Esa antes estaba la primera Ahora ya no Ya Bueno, cuando la roten estará, supongo Sí Ahora no encuentra jugadores ¿Será posible? Qué raro ¿Tolra cesándonos y ahora no encuentra? ¿Te imaginas? No, no No encuentra ¿The fuck? Espera, invito yo, eh Que igual porque se te ha caído No, que va a caer No, si se me hubiera caído Me diría algo Te he invitado ¡Hala! ¿Qué? Espera, un momento Que te acepto la invitación No, no, espera, espera Vuelvo a crear Porque me he metido con gente aquí Torrando Ah, ¿directamente? Sí Ah, qué bien Te he invitado Vale, voy Espera Voy un poco más despacio De lo que crees Por eso tienes que darle Mayus tab Y aceptar Ya, pues ya está La sala está llena ¡Ja! ¿What? Invítame antes de meterte a la caza Invítame en la pantalla de carga ¿Qué es lo que hago? Ahora Me ha encantado que van a ir jugando No, no he encontrado jugador No he encontrado jugador No he encontrado jugador No he encontrado disfrutando para tres personas. Así de jajas. Bueno, pues este juego para jugar solo, la verdad es que te encuentras con la rápida, no como jejar. Madre mía. Eh, ¿sabe que tengo el espectro? Ah, no, está bloqueado. Lo de los personajes es muy raro. Mira, ahora aparece tu icono. Sí, pero me lo he cambiado. Pero a mí no aparece ni encima. Lo guay son los iconos móviles. Te lo tienes que cambiar arriba en tu nombre. Aquí no hay monstruos. Esa es la que os leí antes. No, sí que hay monstruos. Sí, sí que hay monstruos. Bien, me ha tocado este. ¿Ocho mil cash? Venga ya, tío. ¿Ocho mil cash? Ay, Dios, que esto usa lanzagranadas, que poco me gustan las lanzagranadas. Dios. ¿No se puede cambiar el arma? No, tío. Por favor. Lo siento. Dios, que no me gustan las lanzagranadas. Yo os odio, tío. Es el arma que más odio. Dios, mira ese. ¿Lo del icono, el monstruo? No, el icono de la nave espacial. Ah. Ese tío sabe lo que se hace. El asalto. Tío, me sacas dos niveles. Sí. Es porque estoy jugando bastante antes de que llegaras. Ya, bueno. Ese apoyo es el de las granadas, ¿no te lo he dicho? Era el que yo era antes. Tiraba granadas. Tienes unas granadas de fuego que son como un mierdazo. Y luego unas granadas curativas. Y luego tienes el boost de velocidad y el boost de curación. Vaya mierda. No me gusta nada de lo que hay gratis esta semana. ¿Ahí? Con lo buenos que eran los básicos. Pues juega más semanas. Ya, tendré que jugar más. Ahora es gratis. Cómpratelos todos. Yo me compré algún apoyo más. O algún cazador, creo. Cazador no, trampero. ¿Eh? ¿Tienes alguno? No, solo los básicos. Bueno, y si haces el tutorial te regalan al Marcus y al Goliath normal. Yo ya lo he hecho. Ya está. Pero lo gracioso es que Marcus está gratis esta semana y bueno... No, 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 no. Gratis está otro. Gratis está el de lanzallamas. Marcus es el del cañón láser. Es que te vayas súper lagado, ¿eh? No sé. Nene no saber. Igual me mineo monstruos y lo he tomado por saco, tío. ¿Qué? Que igual los juegos son los monstruos y hago. Es que yo de monstruos soy muy malo. A mi me ha encantado, tío, haceros la envolvente. Ha sido lo bueno. Lo mejor de todo es que cuando estaba yendo para allá le he dado los patos y os veía. Y yo, espérame, ¿espero aquí? ¿A que pase? Pues nada, tío. Tío, pero es que nivel 3 y sin hacerme nada, ¿eh? He hecho un perfecto. Es que yo le estaba dando a la decoración y es que no se moría. La vez que he sido el monstruo, nivel 1, no, no he llegado a nivel 2. Estaba dando a la decoración y es que no moría. Es que nivel 1 no vas a hacer nada. Nivel 2 puedes hacer algo de nivel 3 ya. Pues me la suda, ¿sabes? Ya lo has visto, que te me dio un pedrolo y has dicho adiós. ¿Sabes lo que todavía no logro entender? Sí. ¿Cómo usar los baños del espacio? Yo también tardé mucho tiempo. ¿Qué? No, quiero decir el ciclo vital de los bichos. Viven para matar, como nosotros. Bueno, crecen a toda leche tras la incubación. Exacto. La conversación es muy tonta, ¿eh? Que estén poniendo ellos mismos los huevos. Fantástico, joder. Sí, menudo. Nos están sentando algo y no os interesa nada, pero bueno. No, es que a nadie le interesa lo que dicen al principio. ¿Has visto el pequeño lagazo que pega siempre antes de que cerra la puerta? Exacto. Todo lo que pasa siempre. Sí, sí. En la beta, cuando lo jugué, pasaba. Y sigue pasando. O sea, no lo he arreglado, tío. A ver, que esta es la beta 2, ¿eh? O sea, esto es como la beta, pero en 2.0. Mentira, joder. No se ve ahí la cam. 2.0, tío. O sea, esto es como una beta, ¿eh? Esto salió como beta. ¿No ves que...? O sea, no te han dado el juego entero gratis. Te han dado una beta. Ahí está. Eh, chico. Pero es una beta, ¿eh? Ahí está. No. Yo, tío, me quedo junto a un musculo. Sí, ¿no? Sí, también. Lo de ir rápido también este juego cuesta. A mí, al menos. Abre se da más. Abre se da más. Es que hay mejoras para que dure más. Es que hay mejoras para que dure más. ¿Vais por la izquierda? Vale, voy a decir izquierda. Es por la izquierda y así los planqueamos. Pues seguramente se va para la izquierda. Pues estamos en la derecha. ¡Oh, shit! Hay un perezoso. Por aquí no ha venido, ¿eh? Sí, está aquí. ¿Cómo puede un pájaro hacerse tan grande? Ah, ¿lo tenéis ahí? No, es un pájaro. Pero ha subido para arriba. ¡Ojo, eh! Ha subido para arriba. No. Redundancia al lenguaje. Hasta lejos, Ángel. Ya, tío. Si me has dicho que venga por aquí. Ya, bueno. Yo creo que ya soy la derecha, no la izquierda. ¿Perdona? Es que te ha sido hacia tu derecha, no hacia la mía. Es que si me ha ido a la izquierda. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¡Eh! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Va por ahí! ¡Sin golpe! ¡Eh! ¡Por ahí! ¡Disparando a un goliath! Vale. ¿Podéis poner la cúpula? Por ahí. Se acabó el potenciador de adrenalina. ¡Uh! ¡Todavía no han controlado las náuseas! ¡Es un perezoso! A ver, una golliza que no quería matar. ¡Tú, tío! ¿Cómo lo podemos perder? Tío, esta gente no tiene ni idea. ¡Eh! ¡Hostia! Allí, con él, con el de asalto. ¿Pero qué sabe el tío de la planta? ¡Estoy herido! Lo revivo, lo revivo. Vale, a por el monstruo. Vale, pero ¿dónde está el monstruo? ¡Aquí ha atrapado! ¡Ah, bueno! O no, o ha fallado. ¿No lo ha atrapado? ¡Yo lo oigo! ¡Yo lo oigo! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¿Dónde estaba? Te juro que no lo veo. ¡Otra vez, tío! ¡Está dentro! ¡Claro! ¡Se ha metido el sitio ese! ¡Ostras! ¡Pero qué hablas! ¡Sacadle de ahí! ¡No os metáis! ¡Hombre! ¡Si no viene nadie, pues nada! ¡Si no viene nadie! ¡Hombre! Estoy yo solo, ¿verdad? ¡No! ¡Estamos aquí abajo los dos! ¡Si quieres vienes, Ángel! ¡Si no...! ¡Tío! ¡Pero es que yo no sabía que se podía bajar aquí! ¡Pero sí lo estoy diciendo! ¿Tú qué vas a decirme? ¡Pero el cazador estúpidamente, tío! ¡Está diciendo, está abajo! ¡Refuerzos en camino! ¡Ya habéis echado de menos! ¡Claro que sí! ¡Evolucionad! ¡Todavía podemos acabar con este bicho antes de que coma más! ¡Mmm! ¡Un albino! ¡Vengo por aquí! ¡Mufu la lista! ¡Me enfrento a un depredador! ¡El pelopardo merodea por aquí cerca! Las balas ralentizan al monstruo Pero por qué no vamos juntos Por qué os separáis Si se están separando ellos, tío Es que están atrás, tío Y por ahí no está el monstruo Y está el 4 sin querer Y no voy a ir al 2 ¿Lo habéis pillado? Bueno Ahí, no Dios, cazadores El cazador se mete ahí Y se la suda Ah, no, que ha muerto Ha muerto, ha muerto, ha muerto ¡Hombre! A ver, hemos perdido otra vez por el tonto El cazador muerto, por qué, madre mía La partida anterior dijo, no, ahora otra vez El cazador ha muerto ¿Qué más mía, tío? Qué asco, maldito, es que se van por ahí solos Ah Ah, era muerta que dejo jugar por esto ¿Eh? Al final deja de jugar por estas cosas, tío Puede ser, no sé Es que no, es que tú es normal que estemos todos juntos Y el tío ahí se meta como Voy a darme un puñetado junto a un monstruo nivel 2 yo solo ¿Por qué puedo? Esto era el apoyo, ¿no? Yo llevaba el apoyo No, yo llevaba el médico Ah, vale, gana una partida como trampero apoyo Y luego juega partidas como asalto médico o médico Vale Vamos a hacer una más y lo dejamos ya, ¿eh? Pues las partidas se hacen larguísimas Y llevamos a saber cuánto tiempo jugando Ah, espérame, monstruo, no, burro Antes cuando lo han pillado a nivel 1 igual, tío Se ha cogido y se ha metido contra todo el mundo ahí solo Que no, que no, prefiero asalto Que no, que dices asalto Tienes asalto y quiero monstruo Tienes otro monstruo compitiendo, ¿eh? No Sí, hay uno que también quiere monstruo Pues que se vaya de mi sala, entonces Lo he hecho ¿Ves? Ya se han ido Esto está más bugueado, lo de elegir jugador Lo peor es que viene un juego acabado Mira, tenemos dos asaltos, dos monstruos y uno que le da igual todo Ah, no Dos monstruos, un apoyo y dos asaltos Tres asaltos y dos monstruos Oh, me ha tocado el... Me ha tocado el pollo Ah, has perdido el monstruo Sí, tío, me lo has quitado Te ha tocado trampero No, trampero soy yo Eso digo, ¿no? Que te ha tocado a ti trampero Ah, sí O sea, es que ha dicho Me ha tocado trampero No Te ha Había entendido mi A Trampero no me gusta nada, tío ¿Es S? No Las bolas de ralentí todavía, pero uff La escopeta está OP, tío Que va No hace nada O sea, la escopeta es bastante débil, ¿eh? Además, si disparas rápido Si disparas muchos balas rápido Quita menos todavía O sea, que toma A ver si ganan ¿Eh? A ver si ganan A ver si me dan la caja esa Que me vale para nada Si es que no... No sé No puedes abrirla ¿Cómo vas a...? O sea, caja no existe Te dice que te la da Pero en realidad no te da nada Es para que te calles Y no... Y no digas nada No te quejes De que no te dan recompensa Mira el nombre del personaje Sandor Kligain Del monstruo Sandor Kligain, ¿sabes quién es? No ¿El Juego de Tronos? No lo veo Es un personaje Es que si eres así en plan Que son ultra largas Excepto The Walking Dead Porque la vida Ya hace... Cuando la encana Es que yo también Juego de Tronos la vida Desde el principio Si la vas viendo poco a poco Nada, nada Esta escala Si lo piensas ¿Quieres ver The Walking Dead o mueres? Uy, como si quieres ver Juego de Tronos ¿Tiene más capito Juego de Tronos que The Walking Dead? Sí De momento tiene una temporada más Pero es que en The Walking Dead De cada relleno, macho Ya Juego de Tronos todavía Siguen montón los libros Bueno, ahora Ahora lo sigue menos Pero más o menos Mira Una serie muerte Sería un Naruto ¿Eso sí que tiene relleno? O One Piece Sí, bueno Naruto Y One Piece Ambos tienen un montón de relleno Yo One Piece Que tiene 700 y pico episodios Digo que algún día me la veré En plan Un año sabático Sí Me la veré Y veré en plan Tres episodios al día Durante 365 días Y pues creo que me la acabo Yo me vi hasta el episodio 300 por ahí Y dije Tío, ya Basta O sea, no Se acabó Hasta cuando llegan a lo del No sé Ah, no, bueno No la he visto No he visto nada, eh O sea, en The One Piece no sé nada Más que hay un tío llamado Luffy En una ciudad ahí De la marina, tío Y yo Y dije Mira, hasta aquí Se acabó Porque además la veía por Creo que por Boeing Sí ¿Puede ser que lo hacían? O por Clan No sé Uno de dos Sí No, Boeing, Boeing Es que luego ya dejaron de traducirlos al español Y Dijeron Continuará Y nunca más continuó Pero sí El mangaka que lo escribe Está loquísimo Se levanta Y está como Veinte horas al día Dibujando Y escribiendo manga Y los de anime van detrás Van bastante por detrás Hyde, si puedes hacerme un favor Necesito una muestra del cerebro Intenta no fundirle la cara a esa cosa la próxima vez Ah Pero me gusta fundir caras Me gusta fundir caras Sí, ya sé que te gusta Solo digo que esta vez Si puedes Fundas otra cosa No sé Pedirme que no funda caras Pero si eso es lo que hago Vamos a ver Porque tienes Rajas y un ojo Y te falta un ojo No eres malo Eh, esta vez no ha lagado, eh Le gusta fundir caras Yo es que estaba mirando al personaje No me he dado cuenta de lagar También Pero creo que no ha lagado Creo que con la pistola va más rápido ¿Dónde está? Está para allá Está para allá ¿A dónde? ¿A dónde? Está para acá Todo el mundo Hay Todo el mundo aquí siguiendo Es que es por aquí Ah, es por aquí Está para Está para donde he ido yo La primera vez que he jugado Yo la primera vez que he jugado He hecho esto Esa curva tan rara Solo que a mí me habéis pillado Perdido, tío Tienes que estar para allá Yo es que me desolviento fácilmente Usa el mapa e intentemos estar juntos Las bombas estas ¿Qué hacen, tío? Son muy buenas Le ralentizan Y bastante Oye, que está aquí, loco Ya, es decir La cúpula La cúpula Pero metedla Yo no puedo Ya está ¿A abierto un agujero? Ah, vale, no Es decir, ha abierto un agujero en la cúpula Quita, quita Que no quiero tu biblia Vale, tengo un sardo rastreador Es que no podemos revivir Una cosa que también está mal Es que no puedes revivir a nadie Oye, que está al nivel 1, colega Es que cuando vas a revivir a alguien Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Pues muy fácil He oído así a vosotros Vale, para que me hagan todo el daño Y no os voy a hacer más Ah, esto está perdido Vaya Vale Pero chido ¿Cómo ha sido? ¿Cómo? Pero que absurdo ha sido esto ¿Al nivel 1 y el goliate este malo? Vamos a hacer otra Esto ha sido muy tonto Ahí si esta vez te toca a ti el monstruo Ahora vamos a mandar 2.000 pavos Yo qué sé 2.000, ¿por qué? Porque he subido de nivel Sí, hay un momento en que te dan un montón No sé por qué Ha sido muy absurdo En plan de... Pues vale, tú ya está No, no, pero lo has visto O sea, que estaba huyendo Pues hacia vosotros Y el médico no iba a curar Y nada No sé si era su médico Yo no Yo era... Apoyo Yo es que no he llegado a... Ya, no, no Estaba en la del médico Y el médico ahí mirando Y no me ha metido Ni el bufo este de curar Ni nada Y pues vale, tío Y luego me ha rematado Mira ¿Qué quieres que haga? Pero es que es eso Cuando muere uno No se le puede curar Es que no puedes Tal cual No puedes Porque no llegas a... Y sabes lo peor de todo Es que me he hecho La envolvente y todo Me he escapado Le he metido Las estas de rehabilitación Pero es que, tío Me veo el médico ahí Y se me queda mirando Alá Te has ido Sí, da igual Te invito Me ha visto Y el médico, tío Se ha quedado mirándome Y yo pues vale, tío Mírame ¿Han visto lo muerto que estoy? Y luego ha venido todo A intentar Seguirme Y no No te ha cubierto nadie Y pues vale Tenemos que estar más juntos Si estamos separados Todo el rato No... Lo estaba flanqueando Para soltar la cúpula O sea que sí Que ahí lo he hecho un poco mal Porque lo he flanqueado Y eso Pero he intentado buscarlo Pero me ha hecho... No sé En fin Yo lo he echado también mal Pero bueno No pasa nada Mándame el punto No lo puedo dejar Tú le encierras en la cúpula Cuando estemos todos cerca No le encierres antes No, si lo había metido Cuando estaba ahí cerca No, no, no Yo estaba aún bastante lejos Aquí hay nivel máximo O son infinitos No lo sé No me paraba Mirarlo Como el horror Hay gente de nivel 200 Ya Voy a ser el monstruo A ver qué tal lo haces Me planta ahí Un uno contra uno Cinca misetas A nivel uno Yo reviento la cabeza Venga Espéranos en la entrada A ver qué pasa Escondo detrás de una esta Y ya ¿Qué dice? Que no flameemos ¿Qué? Que dice uno Un número uno No flame No flame ¿Panco? ¿Hido puta? Está pu... Estoy a punto de poner Flaming your mother ¿Pol celos? Dios No, no, no A ver si me van a decir algo Que aquí no tenemos calabaza Esa, tío Ah, sí Podemos expresarnos La voz de la censura. ¿Sabes lo mejor de todo? Dime. No se ha aportado de la serie, porque si no hacemos spoiler. Así que... Ah, sí, 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 es verdad. Pero los que están viendo esto solo lo habrán visto al primer episodio. ¿Solo? Solo. Esto lo subo mañana, creo. Me da tiempo. Capitán Norse. Eres el de nivel más bajo, eh. Lo sé, tío. ¿Que va? Bueno, igual que el healer. Ahora os pego una paliza ahí yo de nivel bajo, eh. No, pero si tú eres un buen monstruo, ya verás. Joder, tío, gracias por llamarme feo, ¿sabes? Si tú eres un monstruo, madre mía, tú eres un monstruo, 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 monstruo. Pues no eres monstruo. Que guay el goliath de oro. Esto, si el monstruo tiene un ordenador de mierda, tiene que ser una desesperación cargando. O no? Es que si tienes un ordenador de mierda de este juego ni lo corres, vaya Es mínimo Ni siquiera Este juego cuando salió requería un montón de gigas y tal Y luego ya lo parchearon bastante Vaya, que yo juego a la veta, ¿sabes? Si a mí me tuvieron que poner los gráficos en alto Porque me petaba Ahora está mejor, ahora Ya está optimizado Pero sé qué pasa con los juegos, tío Porque ahora me meten parches, que si, ¿no? Tú al primer episodio que hiciste de Vol Lo llamaste Episodio 1 No me acuerdo ¿No te habías puesto el golead normal? ¿Te has puesto el meteoro? Sí, me he puesto el normal Uy, pues te has salido como meteoro Ya, ya lo hizo ¿Sabes qué le pasa a nuestra nena de apoyo mutante? Es igual, ¿eh? Que es igual, que no cambia nada Y no me gusta eso de nena ¿Aceptaría dama, mujer o doctora? Vale, vale ¿Va a convertirse en una espectro kraken enloquecida en mitad de la noche? Ah, no necesariamente en mitad de la noche Joder, el efecto de partículas ¿Estás de broma? He dicho de flaming your mother Anda, mira, un pájaro Ah, que ya habéis salido Estamos en ello Ah, estupendo Creo que se ha enfadado Pero si me había cogido otro personaje Me había cogido a Marcus Me ha pasado lo mismo ¿Qué? ¿Qué hablas? Me había cogido a Marcus ¿Por qué me ha puesto al otro? Me ha pasado lo mismo, tío ¿Qué es esto? Qué absurdo ¿Por qué? Se acabó Vuelta a la normalidad Ey, me ha puesto las habilidades que no da la gana Esto Vaya mierdazo Pero tú antes has jugado como goleás, ¿verdad? Sí, la tengo de goleás Pero yo no me pongo Mira Porque Nerdy es una mierda Vale, te va a ayudar Pero te digo que nuestro cazador Se ha ido a la suya El trampero está solo A la suya No sabe ni a dónde va No sabe ni a dónde está mirando Ah, perdió que guay El metedor es un agil El goleás Por que sea, que diga Ay, es que yo no tengo dinero Y se ha comprado el juego Pero como va tan rápido ¿Es que no puede ser? Porque voy spameando habilidades Se acabó Pues nada, tío Lo que hace ahí Tienes que rápido A ver Eres puesto de ahí ¡Eh, te he visto! No, no me has visto Sí, sí, sí Tú vas como si no Mierda, mierda, mierda ¿Qué habla? Pero si tú has usado la cúpula Pero la has fallado La has fallado Ah, no Dice cúpula lista Venga, hombre Ven pa' acá ¿Dónde vas? No, no, no Que lo siento, tío No me interesa Testigo de Jehová Tú has como que no has visto nada Ahí estás Pero tío Que no Que no Que no guarres Se acabó el potenciador De adrenalina Todavía no han probado Las nauseas De los efectos secundarios Ahora Que mal me está saliendo Esa partida, tío No huya Si huyes no tiene gracia Tienes que venir a luchar Si estás encerrado No puedes huir Mirarnos de uno en uno Tienes que venir a luchar Tú, tío ¿Dónde estás? Qué cobarde que eres Míralo Lanzando granada Déjame merendar No, no Que te estés quieto Cobarde Es que lo de nuestro equipo También son un poco tontos Paliza, gitana Paliza ¿The fuck? ¿Cómo ha ocurrido esto? Eh, 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 eh Qué falso Qué falso O sea, les estaba pegando Y ya está Y huyes Huyes cuando quieres Me está llamando 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 Tío, aquí la gente Cuando no la coge No entiende Que no puede Coge Madre mía Madre mía, tío La criatura está por ahí Tío, me cago en Te van a pillar Sí, me van a pillar Porque se me ha minimizado Tío Escusa Es verdad Te lo juro Toma esto Eh, te estoy viendo Te voy a pillar Me cago en, tío Que me ha llamado ¿Quién te ha llamado? No sé Le va a volver Unas bombas pétidas Muy potentes Rayo constante activado Hay ¿Pero qué hacer a mí? Ahí está Ven aquí Nom, 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 nom ¿Te ha gustado? ¿Se acaba la energía del esposo? ¿Te han partido en el esposo? ¿Te ha dado una boca? Tengo ¿Ya has pillado uno? Pero que no te debes con el cadáver Eso es injusto Porque así lo mato Y me dejan en paz Ya está Me carga la polla y me voy En serio? Que guarro eres Dice uno que no te sigamos Lo lleva clara Ah, no llego a darte Estás muy lejos Te veo pero no llego a darte Refuerzo se encamina Se acabó Ya estoy ¿Te echabais de menos? Me pica la oreja Ya esto me da el fuego Tío, me cago en todo Que se me ha vuelto a minimizar Aprovechad el bug Pero como llego tan lejos Pum Aumento de velocidad Se acabó Vuelta a la normalidad Que hablas ¿Ya? Pero como comes tanto Si yo comiendo Tardaba la vida No sé Se ve que soy el único lento Pero ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? A dos, tío Venga ya, tío Que absurdo Que se han ido solos otra vez Que no Pues a dos, a dos Lo que hace Está encerrado en la cúpula Tío, quien ahí se me está hablando Ahora también puede ser Que modo de vida Es que Es que Es que van solos Es que van solos Y les da igual todo Vale, da rabia A ver A ver No me mates Quíreme Toma, toma A la carrilla A la carrilla Hace uno Be careful Tú remaining Claro Venga, ven tú también aquí, hombre Harto perseguirme Que nos queda el de curación Toma Dice no Madre mía Pero qué cosa más absurda es esto Y me la como por si acaso En fin, lo vamos a dejar aquí He ganado una De todas las que hemos jugado He ganado una ¿Qué más? Ah, sí, sí Sí, una Una Dos o tres Contigo no O sea, yo he jugado también solo con Ah De todas he ganado una Ah, yo he ganado Dos o tres Pues na Un salve a todos y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!